¿Qué tal mis empresarios productores? Bienvenidos a un video más. Ya tenía muchísimo tiempo que no me encontraba con este tipo de problemas, ya que, pues bueno, como ustedes saben, me he dedicado a la cuestión productiva y de desarrollo en Agrifor, México. Y hoy me tocó venir a campo, después de mucho tiempo, a estos campos de Tetelilla, Morelos, donde ya les expliqué, donde hice muchísimas pruebas, muchísimo trabajo de desarrollo. Y bueno, quiero mostrarles un tremendo gran problema. A simple vista podemos ver una planta productiva, con bastantes buenos pepinos, pero para arriba, después del tercer pepino cuajado, tenemos 12 pepinos ya abortados. Y esto, una generalidad de un 80% en la huerta, causado por un desorden en la nutrición. Este es un hectárea, es una malla sombra de un hectárea. Y por aquí podemos ver la conductividad eléctrica, arriba de 1.35 en 15 centímetros. Es muchísima conductividad, muchísimas sales saturadas. Préstame la nutrición que están metiendo, por favor. Podemos ver aquí, NKS están metiendo, diario 3.600 kilos, nitrato de magnesio 1.250 kilos, MKP 1.600 kilos, SOP 880, fosfonitrato 7.200 kilos, calcinit 368 gramos y ya pues fertilizantes líquidos, que esos no tienen ningún tipo de problema. Entonces, realmente, esta nutrición la han estado aplicando durante más de tres años en diferentes escalas, pero la verdad es que está resultando en que la tierra ya no va a poder producir. Si no hacemos un cambio drástico, la verdad, el empresario productor preocupado, pues vamos a hacer los cambios, no hay ningún problema. Estos suelos barrosos, porque su suelo es barroso, tienen la mayor capacidad de atraer las moléculas que son positivas. Entonces, si nosotros sobresaturamos, pues vamos a tener estos problemas de conductividad eléctrica, como ya lo podemos ver, es una planta de 30 días, es una variedad de Harris Moral muy buena. ¿Cuál es la...? 543. 543 de Harris Moral, muy productiva, pero la verdad es que tenemos estos problemas, acompáñenme, muy generalizados, lo podemos notar. Tenemos aquí los pepinos y empieza el abortadero, un abortadero... Terrible. Terrible. Y esto se puede ir hasta 30 pepinos, si no lo podemos, si no lo sabemos controlar. Entonces, aparte de eso, es un poco de manejo, también observamos que no se quitaron los primeros pepinos. Yo siempre trato de quitar hasta este pepino, todos los demás se quitan, para también evitar que venga este abortadero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con un análisis de agua voy a generar una nueva solución nutritiva, en donde vamos a entregarle al productor, pues, lo mejor, y vamos a desalinizar por completo, ya que estamos abusando de más de las sales. Una planta de 30 días, donde a grueso modo y simplemente, pues, tenemos deficiencias de nitrógeno, de potasio, de calcio, de magnesio. A pesar de estar metiendo más de 30 kilos de calcio a la semana, tenemos frutos completamente flácidos. Son frutos que no van a llegar sanos al mercado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo empresarios productores? Dejemos de creer que la agricultura es un juego. La agricultura no es nada más echarle por echarle fertilizante. ¿Por qué? Porque podemos poner en riesgo el patrimonio de muchísimos empresarios productores y de muchísima gente. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.